Hola que tal, bienvenido a este tutorial en este vamos a instalar el Skype en Fedora 17 de 64 bits bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página oficial del Skype les dejo el link en la descripción del video luego nos vamos aca a disfrute de Skype, hacemos clic en Linux nos va a mandar a esta página y aca pasamos el puntero donde dice descargar ahora nos va a abrir esta lista, seleccionamos Fedora 16 de 32 bits bien, ya que lo hayas descargado este es el que nos va a servir para instalar primero vamos a abrir la terminal de Linux abrimos la terminal de Fedora aca vamos a loggearnos como root ya que te hayas loggeado como root vas a pegar la siguiente línea la cual te va a instalar las dependencias necesarias para que Skype funcione bien te voy a dejar esta línea en la descripción del video solo copias y pegas ya presionas Enter te va a instalar todas estas dependencias a mi no me las ha instalado porque yo ya las instalé anteriormente bien, ya que las tengas instaladas vamos a abrir la carpeta en donde se encuentre el archivo que hemos descargado el Skype lo ubicamos y presionamos Enter o le damos doble clic como ustedes quieran para que lo instalemos y ya le damos clic aca en Install empieza a resolver otras dependencias nos va a pedir la contraseña del root le ingresamos y le presionamos al botón de autentificar empieza a resolver otras dependencias las instala y ya tenemos instalado el Skype para probar que funcione nos vamos a actividades acá en buscar escribimos Skype abrimos el programa escribimos nuestro nombre de usuario acá nuestra contraseña vamos a seleccionar acá la primera opción y le vamos a dar un clic acá en el icono verde bueno bueno estamos probando aquí Fedora perdón Skype en Fedora 17 de 64 bits como bien ha pasado la prueba que nos ofrece acá el Skype y esto es todo en este video tutorial espero que les funcione nos vemos hasta un próximo tutorial 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 un próximo tutorial